liturgia de las horas oración de la mañana laudes solemnidad de la natividad de san juan bautista señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífono vengan adoremos al cordero de dios a quien juan anunció lleno de alegría vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vengan adoremos al cordero de dios a quien juan anunció lleno de alegría himno qué será este niño decía la gente al ver a su padre mudo de estupor si será un profeta si será un vidente de una madre estéril nace el precursor antes de nacer sintió su llegada al fuego del niño lo cantó isabel y llamó a la virgen bienaventurada porque ella era el arca donde estaba él el ya tan antiguo y nuevo testamento en él se soldaron como en piedra y man muchos se alegraron de su nacimiento fue ese mensajero que se llamó juan lo envió el altísimo para abrir las vías del que trae al mundo toda redención como el gran profeta como el mismo elías a la faz del hijo de su corazón él no era la luz vino a ser testigo de la que ya habita claridad sin fin él no era el señor vino a ser su amigo su siervo su apóstol y su paladín cántanle los siglos como sacarías y tú serás niño quien marche ante él eres el heraldo que anuncia al mesías eres la esperanza del nuevo israel el mundo se llena de gran regocijo juan es el preludio de la salvación alabanza al padre que nos dio tal hijo la gloria al espíritu que fraguó la acción amén salmos 62 antífona le pondrás el nombre de juan y su nacimiento será motivo de alegría para muchos o dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agustada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el hecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén le pondrás el nombre de juan y su nacimiento será motivo de alegría para muchos cántico de daniel antífono precederá al señor en su venida con el espíritu y el poder de elías preparando al señor un pueblo bien dispuesto creaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejército del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astro del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga a israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcémoslo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos precederá al señor en su venida con el espíritu y el poder de elías preparando al señor un pueblo bien dispuesto salmo 149 antífono a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas y a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos lectura breve malaquías capítulo 4 miren les enviaré al profeta elías antes de que llegue el día del señor grande y terrible convertirá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres para que no tenga que venir yo a destruir la tierra responsorio breve será grande a los ojos del señor y estará lleno del espíritu santo será grande a los ojos del señor y estará lleno del espíritu santo precederá al señor en su venida preparándole un pueblo bien dispuesto y estará lleno del espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo será grande a los ojos del señor y estará lleno del espíritu santo cántico evangélico antífona sacaría recuperó el uso de la lengua e inspirado dijo bendito sea el señor dios de israel bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sacaría recuperó el uso de la lengua e inspirado dijo bendito sea el señor dios de israel preces oremos a cristo el señor que envió a juan a preparar sus caminos delante de él y digámosle visítanos sol que naces de lo alto tú que hiciste saltar de gozo a juan cuando estaba en el vientre de su madre haz que siempre nos alegremos de que hayas venido al mundo visítanos sol que naces de lo alto tú que nos mostraste el camino de la conversión por la palabra y por el ejemplo del bautista ilumina nuestros corazones para que se conviertan a las enseñanzas de tu reino visítanos sol que naces de lo alto tú que quieres mostrarte a los hombres por la predicación de los hombres envía a todo el mundo profetas que anuncian tu evangelio visítanos sol que naces de lo alto tú que quisiste ser bautizado por juan en el jordán para llevar a término toda justicia haz que trabajemos por la justicia de tu reino visítanos sol que naces de lo alto y El Padre que está en los cielos Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Oración Dios Todopoderoso Que suscitaste a San Juan Bautista Para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual Y guíanos por el camino de la salvación y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre Amén Amén